Enviamos de tema rápidamente porque tenemos que hablar de, ¿cómo le decimos? Oni-chan o Bekawaii o lo que fuere. Son nombres que utiliza esta chica en internet, ya es bastante conocida también por la afición. Y César dice que se consiguió un trabajo porque aparentemente publicó el momento después de su día laboral, César. Sí, al parecer eso es lo que se pudo ver en un posteo que ella herienda. Creo que es Oni-chan porque ya todos saben, obviamente, a lo que se dedica la misma. Compartió una fotografía bastante sugerente en una de sus historias en su cuenta de Instagram en donde se la ve con lo que al parecer sería, no sé si la ropa interior o lo que tiene puesto, medio roto me parece. Parece que se arrancó, detrás se ve de perfil al novio o quien sería, entiendo, el novio de Oni-chan y el textito que dice arriba, después de él y carita de cansado. Tenía, o sea, viste, vos por ejemplo Arturo, termina tu día a las 12 de la noche después de la radio, termina de hecho bolsa, después de día de trabajo, ¿verdad? Te acostaba en tu cama, no sé si rompés también tu remera, sí, pero te acostaba en tu cama y ponés. Después de él, bueno, Oni-chan terminó de trabajar al parecer y terminó de trabajar en la cama con parte de la prenda. Creo que está rota, no sé, pero me parece que sí. Porque fíjate, en un lado del pecho creo que tiene una parte, una red, una especie de red. Sin embargo, el otro lado ya no tiene eso, ¿verdad? O no sé si asilo el diseño de su ropa. Bueno, pero ¿qué emoji usó ahí, César? Una carita de cansado, todo rojo, de exhausto. Ay, Dios. O sea, una carita de exhausto. Y vemos atrás a una persona despeinada. Despeinado, novio. O sea, fácilmente podemos... Es el novio, Atomic. Es el novio, sí. Ah, es el novio, porque no le reconozco acá, no me da la cara. Es el noviecito. Al parecer... Pero bueno, ¿qué podemos inducir entonces? ¿Qué estaban haciendo? Flexiones. Y yo creo que una jornada de grabación bastante intensa. Ah, claro. Sí, un día cargado, profundo. Claro, porque el novio también suele participar en los videos eróticos de Donitia, ¿verdad? Sí, él participa. Sí, trabaja con ella. Claro, es un trabajo para estos chicos, entonces una jornada laboral que terminó. Y ahí ven la cara que se ganaron ambos con tanto cansancio. Estuvo ardua la grabación. Sí, imagínate, yo tengo una vecina que hace empanadas caseras cuando... Y si termina y le saca fotos y sube a su estado. Ay. Para vender un poco la empanada, ¿verdad? Sin embargo... Sí, exacto. No, pero ya la foto está bien. Y para vender el capítulo que grabaron. Sí, ella que hizo, grabó, trabajó todo y pin, una promo de la empanada también, ¿verdad? Amiga, pero Sebastián te pregunto porque nunca vi, ¿verdad? ¿Qué? ¿Los materiales de Donitian son explícitos? Claro. Sí, muy, muy. ¿Así explícitos? Simple X. ¿Es porno? Es porno, pornografía. Sí. Claro, porque recordemos nomás que pornografía no es una mala palabra, se puede decir a esa Ella teniendo relaciones sexuales con su novio. Sí. Sí. Ah, mira. Ese es el material. Pensé que hacían el jueguito tipo alguna modelo. Igual no, 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 no. No, 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 no. De que le rompe toda la ropa luego, por lo visto es algo... Evolución, ¿no? Un poco, me parece. Y quizás una nueva tendencia. No sé cómo se va a llamar el material. Claro, porque suelen tener títulos así. O por ahí y también dijeron, che, hace mucho que no salimos, hace dos, tres días que no salimos en tele-show, vamos a hacer algo. Claro. No, pero ellos graban, ellos realmente graban, trabajan con eso. Ellos se graban teniendo relaciones y suben a estas plataformas y seguramente este fue un videíto que armaron ahí para alguna de las plataformas. Pero mirá que está bien, ¿eh? Sí, serio. Una forma de vender. Exactamente a eso y así se ganan la vida, ¿cuál es el problema? Sí, y más todavía así los perros, que están llueve, qué sé yo, no pasa nada. Mirá, pues, epa, la historia de Oni-chan quiere decir que me le rompió la ropa. Se puede llamar, tipo, claro. Además se nota. Mira cómo me puse mi blusa favorita y mira cómo me la dejó el novio. Sí. ¿Entendés? O que ponga Oni-chan. Además se nota que trabajan con planificaciones. Hay una promo. Claro, claro, está bien. Me puse, me puse a doblar mi ropa y miren cómo me la rompieron. Sí. Madre mía. Pero y su ropa seguramente también en el video. También. Ajá. Parece muy chiquitita Oni-chan. Es lo único que me preocupa. Pero es mayor, Elia. Sí, 25. Es publicidad gratis lo que ella busca. Publicidad gratis. Claro. Y se la damos. ¿Cuál es el problema? Trabajo, trabajo, dirían. ¿Para qué si ya le dan? Está bien, súper bien. Está bien. Bueno, el novio es como que nos muestra mucho la cara. No, el chocho. No, él no aparece. Perfil bajo. Pero en los videos, ¿sí muestra el rostro? Sí, claro. Por eso se le reconoce. No hay nada oculto en esos videos. ¿Cómo qué? Nada oculto. Creo que ya nada. Ni el acto, ni el rostro. Nada, nada. Todo. No. Dios mío. Se ve todito. Dios mío. Lo que pasa es que yo estoy suscrito a una de sus plataformas. ¿Cómo? Yo estoy suscrito a una de sus plataformas. Qué grande, Esteban. ¿Y cuánto paga? No, no, no. Pobre Oni-chan, no voy a hacer su precio acá. Está barato, ¿eh? No. Y por eso lo querés contar. No, es que estas plataformas son baratitas. ¿Qué hagas sin? ¿Por qué, Pobá, Seba? ¿Cada cuánto ves un video? ¿Por qué, Pobá, si el video anda rondando por todas partes? A la pucha. Seba, ¿y cada cuánto ves un video, Nishan? Tipo, ¿uno para dormir cada noche? Ah, no. Y cada vez que ellos suben, vos tenés que estar atento. Ah, ya, claro. Pero todo es una cuestión profesional, ¿verdad? Obvio, para... ¿Quién diría que en el tema anterior estaba de acuerdo con Jessica Torres? Ella, ahora bien. Pero yo no estoy comprometido, yo no estoy comprometido. Me encanta. Yo no estoy comprometido. Así como dijo Jazmín Merne, el compromiso es otro. Pero, Seba, ¿pero le he mirado a Oni-chan o no al novio? A los dos. A los dos. Dios mío, India, ¿cómo entraste, eh? Es que India tiene unas preguntas muy sugerentes. ¿Vos te das cuenta? Sí. Bien. Bueno, rápido, tenemos que salir. Mira, Piquito está fondeando el agua. ¿Qué te pasa, Piquito? Le dio sed. Te vamos a compartir un video, Nishan. Ok. Miren cómo terminó. Bueno. Miren, Piquito.